¿Quieres hacer un review? No, 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 no Sos un solete, Juan ¿Esto no está para estar grabando ya? Sí, ya está grabando ¿Falta luz? ¿Cómo que falta luz? Mira la luz que hay Y no tengo más luz Acá, pobre Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien Y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal Que, bueno, otra vez, acá Sí, reclamado por la población Volvió Juan Andrés Lo más probable es que cuando yo suba este video Este señorito esté en otro continente Abandonándome Ni siquiera acordándose de mí No sé si se acordará, no sé Un poco capaz Cuando hago una portada de mierda Me acordé de Sofía Sos un conchudo Ay, qué portada horrible ¿Cómo andan a Sofía? Qué hijo de mí El tema es que hace mucho que queremos Rehacer nuestro primer video juntos Que hicimos en octubre del 2017 Que fue Comparar portada Que fue uno de los primeros videos Que más visitas tuvo del canal Y que un montón de gente me lo pidió de vuelta Así que acá está Y esta es la segunda parte Con nuevas portadas para comparar Y yo tengo miedo Porque acá hay varias sagas Que a mí me gustan Así que tengo mucho miedo Y en el medio de las comparaciones Vamos a ir respondiendo preguntas Que nos han hecho en Twitter Que no fueron muchas Pero bueno, son preguntas ¿Querés empezar por las de físico O por las de la combo? Empezamos por las de la combo Porque es la partida más fiaca Me da La parte más fiaca me da A mí no me gusta Evaluar cosas sin verlas físicamente Pero bueno Esta saga No, esto no, boludo Estos son los libros que me quiero comprar Juan, te voy a mostrar El primer libro de esta saga Que primero salió con esta portada Y después se la cambió Bueno Acá está primero No, no, no No, menos mal que me tomó Un reggae de lámpar En el reggae estomacal Porque ya empezamos Ya me agarró una puntada En el estomago ¿Qué es esto? A ver, pará Throne of Glass Yo me lo vi todo No pagué Bueno, es que A ver Si no me decís que era un libro Pensaba que era un juego De elfo de ciber Un sábado de la noche Menos mal que me aclaraste Que era un libro Porque pensé que era un videojuego ¿Tengo que poner nota? ¿Cómo vos quiero jugar? Del 0 al 10 Me parece un espanto Me parece que No sé si ¿Es la protagonista esta? Sí Un disgusto Bueno, le pongo un 2 Porque No sé por qué Porque estoy buena Un espanto Sofía, ¿qué es esto? Bueno, pero por eso te digo Esta fue la primera portada Y recibió un cambio Y de ahí siguieron El resto de las portadas Dijeron, bueno Decimos una mierda Vamos a ver si la podemos hacer Un poco mejor Hicieron A ver Este va a ser peor Ay, Dios Bueno Me prefiero esto Un poquito Vamos Porque al menos No es esa cara En 3D espantosa Que me pareció Un render de mierda Este tiene como Un poco más de onda Es un espanto igual Porque sigue siendo Un espanto Ella dice First New York Times Best selling author Number one Bueno, qué sé yo Me chufo un huevo Pero digo Si sos el number one Best selling No sé qué carajo ¿No tenés plata Para comprar A un diseñador gráfico? Yo no entiendo ¿Qué toman pastillas Para boludear esto? No, saca Sacá Que me lo estampongo Pero ¿cuánto le pones? Un 2 Un 2,50 Porque es un poco Mujer que la anterior Por Dios Bueno, por lo menos Menos mal que la cambiaron Un espanto Ahora estamos con Uno que tengo acá Esta es la edición De Estados Unidos Porque los libros Ahora que me tengo Un basado Para más del disgusto Después acordate Y tenemos que responder Preguntas ¿Qué pasa? Ahora se ha puesto de moda Que Estados Unidos O Inglaterra Saquen portadas distintas De los mismos libros Y es una poronga Entonces vos estás en la duda De qué portada Me gusta más Y esta es de un libro Que salió en 2016 Y esta es la portada De Estados Unidos Y la que tengo yo En papel Es la de Inglaterra ¿Está en Estados Unidos? No, no Ahora te pongo Ah, ok, ok, ok A ver Bueno, es lo mejor Que me has mostrado hasta ahora Me gusta Ah, bien Las polillas Mucho no me agradan Aquí ese papel Me gusta Básica Basiquísima Hecho en Picasa Pero, bueno Zafa Le pongo un 4 Entonces si ves Esto es Timor y Juan Esta es la de No, pero esto es mejor ¿En serio? Esto es mejor Esto tiene Espera No, no sé ¿Cómo se llama? El soñador desconocido Bueno, lo desconozco El libro Pero parece como una cosa Me da como Estilo Steampunk Sí Bueno O Ardeco Una mezcla ahí Como un steampunk Esta mariposa Espantosa Es una libélula Es una libélula Pero bueno ¿De qué lado es? Estaba bien así No sé Una libélula Una polilla Una libélula Como robótica Me gusta Bueno, un espanto Esta galaxia Que tiene acá atrás Pero bueno Es portada Así que zafa No, está bien Esta está bastante bien Es mejor que esta Ah, sí Yo digo lo mismo Me gusta más que esta Sí, esta es mejor A esta le puse un 4 A esta le pongo un 5 Vamos, vamos avanzando ¿Viste? Que tampoco es que Tengo tan mal gusto Dale, agarra Preguntas de Twitter Ay, me voy a ir Sí, si no te digo yo No te acordás Sigan en Twitter Arroba Toffee Lady Ríder Lady Ríder Y vos, Juan Bailiani Juan Bailiani Que te lo pasá No sé Quejándote Pregunta Pregunta Estelita Lucero ¿Qué es lo que no les gusta Del otro? ¿Empezás vos? Nah, Sofía es buena No podría Tiene un carácter de mierda ¿Empezás a hablar de mi carácter? Vos sos un conchudo Sí, mirá Me insultó ¿Por qué me agredís? ¿Por qué sos maravilloso? ¿Por qué me agredís? No te agredís Dije que tenés un carácter de mierda Soy descriptivo Encima Yo la describo y se enoja Te grita Vos le decís Es un exagerado Es muy exagerado Cuando íbamos a la colegión ¿Dónde está? Yo, un santo ahí Sofía Sofía me decía ¡CAAA! Pero había veces No Había veces que me tratabas mal En el colegio Y si, como me gritabas Me despeinabas Me dejabas con un Con la toca Así para atrás Y bueno, Juan Andrés Me trataba mal todo el mundo ¿Qué querías que hiciera? Sofía, ¿estás bien? ¡SÍ! Era las 6 de los mañanas Yo no me imagino lo que debe ser Sofía cuando se levanta ¡Qué desastre! No, te cagaste a las patas Te llegué a encontrar de noche Con la cara de ojete que tiene Y te moriste No, pero es buena Pero es pesada un poco No, no Yo había algo que 8 veces No, en realidad yo te adoro, Juan Pero había algo que nunca me gustó Era cuando Vos me decías de hacer algo Y yo te decía O no puedo O no tengo ganas Y vos te me enojabas No, me enojaba porque siempre No podía porque se iba con el novio No, no Sí, sí, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esto es muy fuerte No, no, no No, no No, no No, no No llamo a Rodrigo para que No, no, Sofía por falta No Las cara Así, dura Como una piedra Yo me enojaba Porque Sofía No era porque estaba con el novio Sí, ay, callate la boca Sofía Sí, cuando vos venías acá Dejabas de estar coloso Para estar con vos ¡Qué pavada! Mentira Ah, no Ah, no Siempre me Yo me enojaba Cuando no me quería ver Porque por octavo día consecutivo Se veía con Nelson Un saludo para Nelson Que lo queremos mucho Sí, ve mis videos Cuando estás vos Sí, ya sé Y por eso Porque soy más divertida Bueno, esa mierda No te olvides Es un chiste Joan ya la joda, Sofía Pero es verdad Me joda todo el tiempo Yo me enojaba Porque nunca podía Porque no Es que pasa A veces, Juan Que cuando nos juntábamos antes Hablábamos de temas Que como a mí mucho No me interesaban Y diraban medios comentarios Medio forros Y como que Antes no me daban ganas De juntarme con vos Ahora sí Siempre fue muy sincero Entonces Sofía No se banca la sinceridad Y no No es que no me banque la sinceridad A veces no me banco muchos comentarios No sé Somos muy raros Esperá Yo soy muy sarcástico Sofía a veces no entiende mi sarcasmo Igual No, bueno Yo también soy sarcástica Pero no tanto como vos Bueno, bueno, bueno Sin ofensas Sin ofensas Vos te vas al carajo Sin ofensas Y a toda honra Bueno Seguimos Antes de que nos mandemos A la mierda los dos La liotini Ay, es como que Ninguna de las dos Me siento como ¿Te querés morir o te querés que te maten? Ninguna de las dos No, no No sé cuál es ¿Cuál? Lali es asisto Pelotudo No, si Tini es la de Violeta Sí No, no tengo ni idea de qué canta Y Lali No, la banco más a Lali Lali como que la remo sola Llegó sola La banco más Yo lo banco No me gusta ninguna O sea, no escucho esa música No, yo menos Pero si me ponen Lali Lali Me chupaba un huevo Era la única Yo si me van a elegir entre One Direction y Jonas Brothers Elijo a Zayn Malik Dale, dale ¿Quién tiene peor carácter cuando se enojan? Sofía Yo Fíjate, grítate Mirá lo que dices vos recién Yo, yo Pero me enojo Pero feo, feo Sí, se enoja, eh Se enoja, es brava Bueno Sos brava Vos también Yo también No, yo más o menos Yo siempre tengo un mismo carácter Me enojo esto igual Sí, ese carácter es medio tonto Admitir Acá, lo que te traigo, Juan Es una misma saga Con tres cambios de portadas distintos O sea, los pelotudos no sabían Cómo mierda hacer Para llamar al marketing Y que la saga se vendiera Que cambiaron la portada tres veces Yo Algo que admiro No tenés una misma edición igual Pará Algo que admiro De las editoriales de libros De estos libros que vos leés Es que tienen la capacidad De hacer Cuatro o cinco cambios de portada Y que todos sean horribles Vos decís Alguno te tiene que salir bien Pero no Tienen el talento De que se superan En la espantosidad Sí, bueno Mirá Este es el primero Bueno No me disgusta tanto Vos Es sobre magos ¿Cómo se dice? The Diviners The Diviners Es sobre magos En Nueva York De 1920 Me gusta Me parece que No parece una portada Del libro Me parece más como un afiche Por eso le pongo un cuatro Buah Pero te gusta Me gusta, me gusta Está lindo Bueno Este es el segundo cambio De portadas Del segundo libro Me gusta mucho el fondo Me parece que no combina Con la parte de adelante Bueno Este es el del segundo Un espanto Es muy feo O sea Que cambiaste el anterior Esa letra parece Más cincuentona Que cuarentena Cuarentena Es 1920 Juan No es del 40 Bueno No sé Un espanto Entonces En 1920 No era Encima no dice nada Es un puente Una Una Sí No Además Esa letra En 3D Que lo hicieron Con Photoshop Espantoso ¿Viste? Es horrible No tenés Una sola Por Davenar Bueno Y esta es La del último Que es el tercero No me quiero comprar Esta saga Porque no sé Con qué cambio Portada van a salir Con el cuarto Es peor Seguro Before The Devil Breaks You Pero que es como De terror No, no sé Un espanto No me gusta Cuando no hay Cohesión Entre el fondo Y la información Gráfica Adelante Entonces yo siento Que es una foto Pan Marco Pan Texto O sea Es de muy baja calidad O sea De muy baja Creatividad Súper Es como Un sticker arriba del otro No me gusta para nada Encima el efecto de brillo De esas letras Que lo hace Chorrea En aceite Ay Dios Pero encima ¿Ves esto? Que yo a mí Esto no me llama Comprarme las portadas Porque encima Si quiero yo Tener las mismas ediciones De esto Porque los dos libros Anteriores Se han hecho ediciones De esta Tipo de portada Es la misma saga Pero no lo puedo conseguir Encima O sea Pero digamos No es el mismo libro Es la misma saga Es la misma saga Uno, dos y tres Sí Bueno No tienen O sea Si vos Sos fan Y te conversas Esos tres libros Como decimos acá Un paisano de cada pueblo No tienen nada que ver No, no Es horrible Ni una tipografía Nada Absolutamente nada El mejor es el primer No sé Sí, el primero El primero Cuatro, tres Uno A este Pobre Zeta Es más Es tan malo Que le vas a puntajar Lo resto Ni siquiera hay noticias Del cuarto libro Para decir Bueno Cuando salga el cuarto Y me anuncian la portada Y veo que edición Me compro Pero si no No, no No, no No, no No, no Ahora vengo con Los últimos Que son trilogías Y yo acá te voy a mostrar Las portadas originales De esta trilogía Y después yo acá tengo Las nuevas Que yo prefiero las nuevas Antes que las viejas No se me muevas Bueno Igual está bien Me gusta ¿Ves? Esto sí está incorporado El fondo Con la tipografía Las tres sagas Respetan Una misma paleta De colores Una misma tipografía Un mismo estilo De diseño Está bien Me gusta Que la última Sea la más fuerte Así como Estéticamente Ahora Me parece un poco Repetitivo También O sea Y es el estilo Ya sé que es el estilo Pero hay formas de innovar Dentro del mismo estilo A mí me Me parece que un poco Más de dinamismo Hubiera estado un poco mejor Pero Mirá la canota Que le voy a poner Y me pondría de pie Pero me da pachorro Pero si estuviera de pie O sea Imagínense que estoy de pie Agachate un poquito Le pongo un 6 Bueno Está bien Está bien Está bien Bueno Y acá atrás Están Las nuevas ediciones Que son estas De esas mismas ¿Por qué las arruinan? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacen algo bien Y la cagan ¡Pero qué va! Mirá Juan Por lo menos No Pero Ya acá Ya el título Acá está sobrepuesto No se incorpora No me gusta que sea dorado Me parece un espanto Es el estilo del color No me gusta ¿Por qué? A ver Dame A ver si mejora un poco Vamos a mostrarle Un espanto ¿Por qué? No Ves todo rojo O sea Acá Logran encontrar colores Que combinen Acá Rojo Rojo Naranja Horrible Un espanto El título Puesto así como Pum Pegado arriba Con la gotita Dejate de joder Sos malo No, a esto le pongo un 3 ¡Ahhh! Pero a mí me encanta Un 3,50 Porque estoy generosa ¡Ah! Mirá qué ojetes Son mucho mejor estas No, prefiero estas Pero por la mierda Vos lo único que le guste Es que repita ¿Qué? No, porque está basado En la Rusia Imperial El Palacio Ruso de Moscú Lo repiten en las 3 Dejate de joder Bueno, es así del estilo Bueno, con la compu ya está Bueno Pero... ¡Ay no, pelotudo! ¿Qué? Si no me llega a aceptar después del código de descuento para comprar el libro que quiero, te mate Bueno, me les ahorro la compu y le caen a las compras Sos un hijo de puta Bueno, y acá va la última A ver Que es mi trilogía favorita ¿Estas 3? Espera, espera No Ah, estas son para... Bueno, esas son el cambio y estas son las originales Estas son el disgusto para mí Callate la boca Encima tengo las 3, las 2 ediciones ¡Ahhh! Me mataste Me mataste Traigo un balde No, 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 no ¡Ay no! ¿Por qué es eso así? ¡No! Pero por... ¡Por qué es eso así! Mirá ¡Ugh! Tanta gente estudiando ¡No me insultes a Win Geronday! Pero te lo voy a hacer mierda ¡No! Tanta gente estudiando Diseño gráfico Para que alguien Que... No sé Mirá, no lo puedo creer No lo puedo creer O sea... ¿Saben? Yo les voy a explicar cómo se hizo esto ¿Tienen Picasso todos? Bueno Hay una opción Que vos agarrabas 4 imágenes Las tirabas Y ponías Sobreponer con transparencia Y como que te las... Se ponían una arriba de la otra Y se veían todas así como mezcladas ¿Se acuerdan de ese efecto de mierda? Bueno Acá está Acá está Y ahora poco Además Que ya te descompone Le ponen un degradé Un degradé A una tipografía de mierda ¿A vos te parece? Bueno, sí La tipografía del planeta es una mierda Eso sí Y bueno También es cazadores de sombras ¿Qué podés esperar? ¿Qué agitás con cazadores de sombras? Como decía mi abuelita ¿Qué podés esperar de un burro más que una patada? ¿Y vos? No, no te das mierda A ver este Bueno, este No es tan... Todos son feos No, no te das mierda No, no, no Ay, pará Que me tengo un trabajo Sos un exagerado Pásame el abanico Ay, por favor Ah, cierto Tengo un abanico No sé cuál es peor El príncipe mecánico se llama Encima es una obra de mierda A ver Y esta es princesa mecánica ¿Ven? Sí Sobre posición Sobre posición Sobre posición Información 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 Nada de síntesis Es poner todo Todo Es como decir Tengo ganas de comer asado Y helado Carne, helado Y papas fritas Y bueno Y tomarme un té Agarrás una taza de té así grande Y le pones un cacho de carne Una bocha de helado Lo mezclás así Tomá, comé Eso es Son muy malos, Juan Andrés Es eso Son muy malos El nivel Del mamarracho Te odio Cero Ni un uno le puedo poner Te odio Un cero Te odio Cero Cerísimo Cero Te lo digo Tengo miedo de mostrarte las otras Cero Pará No puedo ¿De qué? No entiendo ¿Qué? ¿Cómo se usa mi celular? Ahí está Cero Hijo de puta Cero Con esto voy a poner nota Ahora Mostra Ay Dios Sosno Encima esta no tiene ni esperanza Pero hay gente que estudia Hay gente con talento ¿Por qué no? ¿Por qué? Para vos nada es lindo Eso lo hizo un pulpo Así está Han cambiado el estilo Han cambiado el estilo Es igual Ya vi la contratapa Y ya me agarró Ahora el estilo No Ahora el estilo nuevo De las portadas Es este Ese ya no lo usan más Pero por favor Intenta controlarte Tengo miedo Es un render Demasiada información visual Pero si no dice nada Sí ¿Por qué tenés? A ver ¿Qué te dice eso? Sin saber de qué va Yo no te he explicado De qué va la trilogía Nada Que el protagonista Es un macho alfa Pelotudo Me dice esto A mí yo lo que así pienso es eso Ahí todo Con la espada Tipo No No dejaste de joder Macho alfa no es Un brillo Así como un príncipe Parece como No sé Un príncipe Es muy Gerard Bueno Parece alguien de 1800 Es que está basado en 1800 Ya sé Estoy escribiendo Parece alguien de 1800 Pero así como Todo poderoso Como Yo voy a ser el héroe De toda esta saga Y si es cazador de sombras Son guerreros Juan Y bueno El Tupé De la redundancia Con vos no se puede juzgar Juzgar No, no, no Igual esto está bastante bien Le voy a poner la nota Téneamelo acá Mostrame las otras dos Para Estos son los otros Y si Y bueno La redundancia La mujer Guarda con tesaje Como muy Muy naif Nunca un poco más fuerza Un poco más De algo atrevido No Todo rosa Rojo Los brillitos El humito lindo De fondo La letra doradita Me 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 empalaba Y este es el del segundo ¿Viste quién es? Otros protagonistas Sí El raro No, no es raro Es como el Imaginen Los protagonistas Son estos tres Pero estos dos Son mejores amigos Y ella Si no tuviera Estos brillos acá Tan exagerados Sería un poco más lindo Pero tiene como demasiado Mucha información visual Le voy a poner la nota Para Ay, por Dios A ver No me quiero ver Ale, vale O bueno Hoy estoy generoso Soy generoso Generoso Las pelotas Ale, responde lo último De Twitter Menos Igual Qué pena Mira, yo pensé que el póster De peluquería de barrio No se iba a superar Creo que hoy se superó Mata la mierda ¿Qué es esa cartuchera espantosa? ¿De qué saga es? ¿De qué? ¿Esa? Sí De esta misma ¿Viste? Y sí Y era obvio Mira, traela ¿Por qué? No Me muero Tiene una cartuchera horrible Y sí, era obvio Que la de esta saga Seguirá una espanta Mirá lo que era cartuchera ¡Yo la amo! Menos mal que corte De rosa y espina No tiene cambio importado No te lo muestro Ni un pedo Pero había unos lindos ¿Leíste unos lindos De la reina blanca? ¿Cómo se llamaba? La reina roja La reina de sangre La reina roja La reina de mielo La reina roja ¡Otro! ¿No tenés otro Que se llamara La reina de Juanes? Está allá arriba Pero no tiene cambio importado Pero ese es lindo A ver, tráelo ¡Ah, Juan! Dale un segundo ¡Tengo que despantelar Esta biblioteca! Esto es lindo Pero no nunca me muestran Cosas así Esto es lindo Simple Simplifica Una linda tipografía El color medido Es lindo Te llama la detención ¿Entendés? Bien la info acá ¿Ves? Esto es lindo Una contratofa decente No A mí me muestran Todos cachivaches Irrisorios Y exagerados Con brillos Y espadas Y luces Y cosas Espintosas Y transparentes No te voy a mostrar Nunca más nada Me haces un favor Si no me mostras más nada A ver Bien que después te encanta Otra pregunta ¿Qué libro y qué serie Ama uno y el otro? El otro no Ah, un libro que vos ames Y yo no O viceversa Sí Bueno, Sofía ¿Qué? No sé Yo detesto 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 Retrato De Dorian Gray No, no, no No, no No, no Chicos Chicos Mira Tengo un lleno azul Que no me combina Pero ya cagué Toda La estética No, no, no Si alguien Que lee ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es qué? Libros con Esta portada Tenga el tupé Mirá como te lo digo Tupé De decir Que odia Una obra De Oscar Wilde Me ofende Vos, jodete Por favor No me gusta No, no, no Lo intenté leer Y me aburrí Desuscribanse Ay, conchudo No, no, no Dale, seguro vos Odio Harry Potter Bueno, ¿y? No, mentira No odio Harry Potter Ya, para hacerte la contra No, no es que No, no No entendé las películas Estábamos mirando Las 7 partes 2 Y en un momento Me tuviera que preguntar ¿Qué es eso? Eran dementores Y el boludo No se acordaba No odio ninguna De las salas que lees Odio todas No sé Así a simple vista No las leí Pero son un espanto Y de series De series Vos ves demasiadas series Llevo muchas series Yo amo House of Cards Bueno, mi mamá La ha visto y le encanta Si ves series de estas Tipo Vampire Diaries Si, pero la re dejé De lado Encima me apoyaron En el final No, en el series no Tampoco, bueno Stranger Things Yo amo mucho A mí me gustó Stranger Things Mamás Tenemos que hacer Un video de sobre series Ah, pero no veo Las oficientes Juan Me tengo que ponerme Mirá series Claro Claro Y después falta la última Es que ¿Sabes para qué están Buenas estas cortadas? Ay Dios santo Basta Para hacer una fogata Farenhael 400 Hasta la pieza De Nelson ¿Por qué lo pedí? ¿Qué fue lo que los unió Para llevar adelante En esta tan importante? El kiosco del colegio O no Creo que nos conocimos En el kiosco del colegio Que nuestra amistad Se afianzó más Después de que dejamos El colegio Sí Cuando cada uno Pudo ser quien era Creo yo Sí Viste cuando estás en el En el colegio Como que Como que los dos Sufrimos un montón En el colegio Yo más que él Porque este se defendía Era como más bruto Más todo Y yo la resufrí ¿A vos no te defendías Un día le tiraste una silla En el Y me habían acusado De robar esa silla misma Si te afiás Se defendía igual Pero bueno Pero nadie me quería No mentira Yo te quería ir con él también Sí Los uní con dos Y con él también Sí Los con ti Bueno Para mí es exagerada Cuestión Después de que terminamos El colegio Creo que cada uno Pudo mostrarse Verdaderamente como era Eso es algo bueno Que mucha gente Puede hacerlo Como Juan Se mudó Entonces siempre que Él venía Aprovechaba lo máximo posible Para estar con él Que se yo Y tardé un año En decirle que tenía El canal Le gustó un poco Porque no me animaba Y lo primero que dijo fue Hacemos un video juntos Sí A mí me re gustó Ella tenía miedo Que yo leía Como que era una grasa O algo así Sí Pero no Siempre Entonces como que Nos empezamos Apoyar más Todos los proyectos Del otro Vos sos un loco De mierda Ha cantado En recitales Hace drag Es un genio Pero bueno Casi canta Pasa drag Que se yo Te encantan esas cosas Y yo amo leer Entonces como que Nos apoyamos Y somos más amigos Que antes Sí Yo también amo leer Leo otro estilo Por ahí Bueno Por ahí exagero Con mis críticas No Sí me di cuenta Soy más de leer teoría Y ficción Leía pero leo más Murakami O esa onda Otra onda Pero no Obviamente Que yo estoy orgulloso De lo que Eso creció Y Y yo obviamente Siempre voy a apoyar a Juan En todo lo que se proponga Ay te vas a tener mucho Ay yo también Pasta Bueno Le vas a tener un montón Te quiero mucho Yo también Te quiero un montón Porque me gusta este libro Tan feo Basta Dios No voy a poder comer De lo de todo Jodete Te como yo la comida Bueno Esto fue todo Por el video de hoy Se me hizo este No va a ser entretenido Editar esto Pero bueno Espero en serio Que les haya gustado Ya saben Que es lo que tienen que hacer Juan Basta Para que lo veas de vuelta Suscribanse Si es la primera vez Que veo unos videos Y quieren ver más Como este Estoy subiendo videos Todas las semanas Darle me gusta Comentarnos abajo Que les pareció Este video Si lo insultan El video Insúltenlo Juan Compártanlo Si creen que le puede gustar A alguien Y síganos en las redes sociales Arroba PofiLadyReader Arroba Juan Babiliani Así que bueno Bueno gracias Para mi es un placer Probablemente no estén En este canal Por mucho más tiempo Porque voy a estar Como a 17 mil millones De kilómetros Bueno Pero haremos colaboraciones Juntos seguramente Gracias Juan Por estar en el canal Gracias vos por invitarme Siempre Él es Juan Y yo soy Sofi También conocí a ComoLadyReader Y nos estaremos viendo En otro video Nos vemos Adiós